Buenas tardes, aquí comienzan las noticias con el desarrollo informativo más completo de la ciudad y región. Soy Paola López y estos son nuestros titulares. Un grave accidente se registró en la vía que de Barranca Bermeja conduce a la ciudad de Bucaramanga. En el tan lamentable hecho, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas. Los lesionados son atendidos en un centro asistencial de la ciudad. Las autoridades le atribuyen este suceso al exceso de velocidad. Y en otras informaciones, un cruce de disparos se registró en el barrio La Esperanza. Un hombre de 21 años y una mujer de 37 resultaron heridos. Las autoridades lograron capturar a los presuntos responsables. Estas y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. Víctimas de Barranca Bermeja y la región se retiraron oficialmente de los procesos de participación con el gobierno local. Reclaman de la administración convenios que por leyes aseguran les corresponde y que hasta el momento no se han cumplido. Gobierno responde. Así, inundados amanecieron habitantes del sector conocido como la Bendición de Dios. El caño Pusosiete se desbordó y dejó varias familias damnificadas. A esta hora se presencia la defensa civil en el lugar. Un árbol que cayó en el sector comercial y obstaculizó por varias horas el tránsito vehicular, debiendo actuar de inmediato obreros de la Secretaría de Infraestructura para despejar la vía principal. Se cumplió rueda de prensa en el Muelle de Impala con presencia del gerente de esta empresa, Alejandro Costa. El Ejecutivo se ha referido a una eventualidad que se habría presentado en el río Magdalena con una de sus marcasas. En los deportes, hinchas de Alianza Petrolera y Policía Nacional recobraron aspecto del Parque Camilo Torres de Estrepo. Esperan que incultos no hagan de las suyas de nuevo en este escenario que lucía con grafitis y letreros. Con el patrocinio de Barzón Ecológico, Barzón Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos esta emisión con una lamentable noticia. Un grave accidente de tránsito se registró sobre la vía que de Barranco Bermeja conduce a Bucaramanga dejó dos personas muertas y dos más heridas. Los lesionados son atendidos en un centro asistencial de la ciudad y las autoridades le atribuyen este hecho al exceso de velocidad. Un grave accidente de tránsito fue el registrado la mañana de este jueves en el sector de Patio Bonito, Hacienda La Herradura, cuando un vehículo tipo taxi se volcó con el resultado de dos personas muertas y cuatro heridas. Este es el primer reporte que entrega la policía. A las 5 y 30 de la mañana nos presentó un accidente de tránsito. Tenemos un volcamiento total de un vehículo que desafortunadamente se transportaban cinco personas, dos de ellas pierden la vida en el lugar del accidente y otras tres personas fueron remitidas a las clínicas asistenciales. El taxi está afiliado a la empresa Cotraseco y se dirigía a la ciudad de Bucaramanga. Los heridos responden a los nombres de John Frey Ríos Rueda, Cristian Blanco Ruiz, Heriberto Camacho Ruiz y el conductor del vehículo. Los heridos son atendidos a esta hora en la clínica Magdalena. La primera hipótesis que manejamos es el exceso de velocidad, que eso es responsabilidad del conductor porque pues si nuestros conductores no aprenden a conducir y respetan las normas de tránsito no se nos presentan estos accidentes. Igualmente pues la primera recomendación no eche los límites de velocidad, no consumir vías embriagantes y si está lloviendo por favor manejar despacio y con cuidado para poder evitar estos accidentes. El taxi accidentado es de placas XWC493 marca Hyundai modelo 2003. Los bomberos voluntarios de Barranca Bermeja presentan un reporte sobre el accidente registrado en la madrugada de este jueves en el sector de Patio Bonito. Se confirma la muerte de dos personas. Esto es lo que dice el comandante de este organismo de socorro. Nos solicita la ruta del Cacao un apoyo informándonos de que hay un accidente de tránsito en el cual se encuentran unas personas atrapadas. Inmediatamente disponemos dos ambulancias hacia el sitio y nuestra máquina de rescate, el cual al llegar al sitio se hace traslado por parte del personal de la ruta del Cacao de un lesionado y dos lesionados por parte de las ambulancias del cuerpo de bomberos que son transportados al centro asistencial. Asimismo en el sitio desafortunadamente fallecen en este accidente de tránsito una femenina y un señor que fue el que quedó atrapado en el vehículo. Los que llevó bomberos voluntarios de Barranca Bermeja con fracturas en miembros inferiores y el otro paciente con traumas leves los cuales fueron dejados en centro asistencial de la ciudad. En otra información un intercambio de disparos se registró en el barrio La Esperanza. En el hecho un hombre de 21 años de edad y una mujer de 37 resultaron heridos. Los presuntos responsables de este hecho fueron capturados por la policía. Los involucrados fueron atendidos en diferentes centros asistenciales de la ciudad y ya se encuentran fuera de peligro. Luego de que en el sector conocido como Casa Blanca, anoche hacia las 9, estos dos hombres quienes al ser requeridos por la patrulla de la policía en operativos de registro y control arremetieran contra los uniformados quienes tras percatarse y que los delincuentes los emprendieron a bala se registró un intercambio de disparos en este sector. Un arma de fuego y una motocicleta fueron decomisadas en la persecución que emprendió la policía que capturó a estos dos hombres, uno de 17 años y otro de 21, quienes fueron trasladados al hospital regional del Magdalena Medio luego de que uno de ellos presentara una herida con arma de fuego en su pierna. Una mujer que no tenía nada que ver con los hechos resultó también afectada en su brazo izquierdo y fue remitida a la clínica San José. Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido mientras que los involucrados esperan audiencia para legalizar captura e imputarles cargos por porte ilegal de armas de fuego. ¿Sus finanzas lo hacen perder la cabeza? Penalco lo invita al diplomado en finanzas empresariales que inicia el viernes 19 de agosto, impartido y certificado por la Universidad Pontificia Bolivariana UPB. Más información en el teléfono 620-3709. Inundados amanecieron los habitantes del sector conocido como La Bendición de Dios. El caño Pozo 7 se desbordó y dejó varias familias damnificadas. A esta hora se presencia la defensa civil en el lugar. Los habitantes del barrio La Bendición de Dios amanecieron literalmente con el agua al cuello al registrarse la inundación del caño de Pozo 7. La inundación deja damnificados aunque hasta el momento los organismos de socorro no tienen un censo oficial. Las fuertes lluvias que se presentaron en la madrugada y en las horas de la mañana en todo el municipio, la parte más afectada fue este sector de la mano de Dios. Bendición de Dios. Bendición de Dios. Esto fue ocasionado por las fuertes lluvias porque la comunidad arroja todos los desechos al caño. Lo que hizo fue que hubiera un estancamiento de basura, pero el agua no fluyera y se rebotó, se rebosó el caño y ocasionó la inundación en este sector. No tenemos un dato exacto de las familias afectadas, todavía no se ha elaborado el censo, se hizo una preliminar, se manejó la observación, se identificó algunas viviendas que están en altos riesgos debido a que las personas construyen sobre, para subir el nivel de sus casas, construyen sobre llantas y esto pues también ocasiona que se puedan caer las viviendas. La situación ha hecho que la defensa civil prevenga a los vecinos sobre otros hechos que podrían darse y afectar a los mismos. Otro elemento que se observó es que los postes de energía que ellos tienen son de madera, que pueden ser un conductor de electricidad, entonces también tener mucho cuidado y mucha precaución con eso. Los niños sobre todo, que son a veces muy inquietos, que al momento de subir el nivel del agua, pues puede, como este sitio es un poco enmontado, puede que se presenten emergencias por culebras, entonces sí tener mucho cuidado los familiares, los niños, sobre todo en los patios, en los sitios donde tengan ropa, elementos abultados, tener mucho cuidado en esa parte. Bueno, ahorita estamos realizando pues el aviso, los voluntarios se están capacitando, se están entrenando, pues fortaleciendo con los pocos equipos que tenemos para atender la emergencia y pues sí, capacitación y manejo del conocimiento del tema de gestión del riesgo. Los afectados reclaman del gobierno local la ayuda que requieren las familias que lo perdieron todo con la inundación. Y el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Pozo 7 precisamente nos habla sobre lo que ocurrió allí en este sector. Él denuncia que algunas personas del sector arrojan basuras al caño y eso ha ocasionado el desborde de este cuerpo de agua. Aquí está. Sabemos de que en el tiempo de invierno se vienen muchas dificultades, pero preocupante de todas maneras por lo que se está viendo ahorita en nuestros barrios, en bendición de Dios Pozo 7 y algunos de sus alrededores, también el represamiento de agua y de pronto porque la comunidad no colabora en hacer el mantenimiento de los caños, ha habido esa inundación de parte de hoy. Hay bastantes familias afectadas, de verdad que creemos que el municipio en este momento traslade personal para que mire la evacuación de las personas porque hay casas que se perdió, anseres, neveras, camas, de todas maneras. Queremos de que también de parte de la comunidad que ponga en conocimiento de que la basura pasa los miércoles y los sábados. Entonces que saque la basura donde el sitio evacuado para que ojalá Dios permita no vuelva a suceder esto porque sabemos de que tenemos que en el mes de agosto viene bastante lluvia. Entonces a través de eso pedimos la colaboración de la comunidad y de la administración municipal. Ese caño viene del zarzal, ese es pues llamado siempre el famoso Pozo 7, ¿no? Tengo conocimiento desde cuando yo hace muchos envíos acá, entonces es el famoso Pozo 7, pero depende de una ramadita del zarzal, pero el cual, ese caño, decan muchos ramaditos a ese caño y el cual se ha reemplazado aquí en el agua lluvia. En el transcurso de esta mañana, enlace de noticias, ha estado muy pendiente de la situación que se registra allí en el sector conocido como la bendición de Dios. Por eso vamos a mostrarles a continuación unas imágenes aéreas de lo que sucedió en horas de la madrugada en este sector de Pozo 7. Esto es lo que estamos viendo en pantalla, el nivel del agua ha descendido un poco, sin embargo el lodazal está allí presente. La defensa civil ha hecho también presencia en el lugar y cientas son las familias damnificadas. Recordemos que esta inundación se dio por el desbordamiento del caño de Pozo 7, como lo refería el presidente de la Junta de Acción Comunal, al parecer este caño está atiborrado de basura, lo que ha ocasionado el desbordamiento de este cuerpo de agua. Esto es lo que se ve a esta hora, así que estaremos muy pendientes del desarrollo de esta información, pues son muchas las familias que están allí en riesgo. Estas son imágenes exclusivas, imágenes aéreas de enlace de noticias, en donde, como ustedes pueden observar, el nivel del agua ha descendido un poco, sin embargo, pues es lamentable todavía esta situación que se presenta. Los organismos de socorro han estado muy pendientes y las autoridades municipales hacen presencia en esta zona para censar a los afectados y poderles brindar la ayuda oportuna y pues que esta situación no se vaya a convertir quizá en un foco de enfermedades o se agrave más la situación. Estaremos muy pendientes del desarrollo de lo que ocurre allí en el barrio La Bendición de Dios en el sector de Pozo 7. Estudiar en el Instituto Nacional del Petróleo INAP nuevos programas en logística portuaria, logística para la distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matricúlese ya. Muy bien, y nosotros seguimos llevando a nuestra comunidad al acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace de noticias las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tiene más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada. www.chrome.com.co Es tiempo de hacer un reconocimiento a nuestros patrocinadores y en minutos regresamos con más información al noticiero que usted quiere ver. Enlace de noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Hola, soy Jueki. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la oficina de la gestora social. La alcaldía municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo. Aprobado. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. ¡Celebra junto a nuestros héroes! ¡Ven con tu familia y amigos! ¡Cantemos juntos el himno de Colombia y Barranca Bermeja este domingo 7 de agosto y disfruta de una programación este día! San Silvestre Centro Comercial. Una mágica experiencia. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Economía. Transporte multimodal. Ciudad-Puerto. Productividad. Comercio internacional. Exportaciones. Foro. Barranca Bermeja. Puerto y logística para el mundo. Agosto 26. Hotel San Silvestre. Conoce nuestro nuevo proyecto. Titanio Premium. Apartamentos de uno, dos y tres alcobas. Visítenos en la calle 35, número 34, 165. Barrio Los Pinos. Barranca Bermeja. Los esperamos. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quiero enviar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charly Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cusiana. Querida Barranca Bermeja. ¡Feo! Autoservicio La Quinta tiene para usted. Aceite la muñeca en oferta. Lleve aceite la muñeca de mil mililitros por solo cuatro mil cuatrocientos cincuenta. Y aceite la muñeca por tres mil mililitros a tan solo doce mil cuatrocientos noventa. Aproveche esta oferta. Es por tiempo limitado y hasta agotar existencia. El voleibol se tomó los escenarios deportivos de la ciudad. No se pierda la transmisión de la final del torneo municipal de voleibol femenino y masculino. Inderva dos mil dieciséis. Sábado seis de agosto, seis y cuarenta y cinco de la tarde. Transmite Enlace Televisión. Más cerca de ti. Invita Inderva. Vamos pa'lante. Continuamos con la información en Enlace Noticias. Un árbol cayó en el sector comercial y obstaculizó por varias horas el tránsito vehicular, debiendo actuar de inmediato los obreros de la Secretaría de Infraestructura para despejar la vía principal. Bueno, lo que está haciendo ahorita en el momento es una emergencia que presentó en estas horas de la mañana, de la caída de árbol aquí en el sector comercial, al frente de Claro. ¿O se obstaculó la vía y qué trabajos se hicieron? Sí, aquí tocó cerrar la vía, poner la cinta y los conos porque no había tráfico. Entonces, en el momento estamos haciendo el trabajo de mochando las ramas, los troncos y recogiendo el material para darle paso a vehicular. ¿Hay otros sitios donde se han presentado esa emergencia? En el momento, pues, esto no se ha presentado, pero estamos atentos a cualquier llamado para así hacer el... Eso fue lo que se registró allí, a las afueras del Centro Popular Comercial. Uno de los reclamos tiene que ver, por ejemplo, con el tema de vivienda. Logró restablecer nuevamente el tránsito vehicular. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquese al teléfono 622-4724. Instituto Antonio Nariño. Las víctimas de Barranca Bermeja y la región se retiraron oficialmente de los procesos de participación con el gobierno local. Ellos reclaman de la administración convenios que por ley aseguran les corresponde y que hasta el momento no se han cumplido. Sin embargo, pues, ellos dicen que no descartan poder dialogar con el gobierno municipal. Esta información la daremos a conocer en este instante para que ustedes tengan en cuenta que estas personas se han retirado de estas mesas. Sin embargo, nosotros regresaremos con más información. Pues, les recuerdo que las víctimas de Barranca Bermeja y la región se retiraron oficialmente de los procesos de participación con el gobierno local. Aquí está la información. Esto será más adelante. Hacemos una breve pausa y ya retornamos con más en Enlace Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. En Crediaportes con Ultrasan. Tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Ven y celebra junto a Miguel Moli, Charlie Cardona y Jean Carlos Centeno. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche. Salón Cusiana. Puntos de venta. Almacén Disco de Oro y Club Infantas. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la oficina de la gestora social. La alcaldía municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo. Aprobado. Nuevo diseño. Nuevo motor. Más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en San Autos Motors. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Autoservicio La Quinta tiene para usted. Aceite la muñeca en oferta. Lleve aceite la muñeca de mil mililitros por solo cuatro mil cuatrocientos cincuenta. Y aceite la muñeca por tres mil mililitros a tan solo doce mil cuatrocientos noventa. Aproveche esta oferta. Es por tiempo limitado y hasta agotar existencia. Instituto Fundes Mag. Abre sus inscripciones para el programa técnico en manejo ambiental. Becas hasta del ochenta por ciento y financiación con Fundes Mag. Informes al seis veintidós cero cero treinta y uno. Formamos técnicos con responsabilidad socioambiental. Celebra junto a nuestros héroes. Ven con tu familia y amigos. Cantemos juntos el himno de Colombia y Barranca Bermeja. Este domingo siete de agosto. Y disfruta de una programación este día. San Silvestre Centro Comercial. Una mágica experiencia. Continuamos con más información en enlace y noticias. Las víctimas de Barranca Bermeja y la región se retiraron oficialmente de los procesos. De participación con el gobierno local. Reclaman de la administración convenios que por ley aseguran les corresponde y que hasta el momento no se han cumplido. Uno de los reclamos tiene que ver por ejemplo con el tema de vivienda en el que afirman. Solo se aprobó en el plan de desarrollo municipal cincuenta millones de pesos para sesenta y un mil víctimas. registradas en Barranca Bermeja. Que va incluido en el PAD y en el plan de desarrollo. Ya que pues la mesa municipal como mesa legítima hicimos un trabajo y hoy en día pues no lo vemos reflejado en la aprobación del PAD. Dicho PAD que fue aprobado solo por las instituciones más no por las víctimas por lo mismo porque no habíamos reflejado el trabajo que nosotros habíamos hecho para que eso fuera incluido. La coordinadora de la mesa de participación municipal de víctimas Simona Vázquez dijo allace noticias que desde hace más de siete meses no se tiene un convenio de participación con el gobierno local. Que nos sentemos a mirar la inclusión del presupuesto porque vemos que hay presupuesto exorbitante para otras cosas y cuando pedimos explicación de qué pasó con los recursos para víctimas nos dicen es que no hay plata. Y en muchos años nos ha tocado a las víctimas poner la maleta o la ponchera para poder hacer procesos de víctimas en Barranca. Por esa razón el comité el pasado 2 de agosto mediante este oficio le dio a conocer a la administración municipal su retiro oficial de los diferentes escenarios de participación ante la falta según los afectados de garantías. Erradicamos el documento ya aquí lo tenemos erradicado a secretaría de gobierno donde le reiteramos a la gobierno que no vamos a participar en escenarios de ninguna especie convocados por la alcaldía municipal por gobierno. Hasta tanto no se sienten a dialogar con nosotros, no se sienten a concertar con la mesa. En la actualidad 17 integrantes de 11 organizaciones defensoras de víctimas forman parte de la mesa municipal. Y por estas quejas el gobierno municipal asegura que no conoce la comunicación de las víctimas en donde asegura que se retiran oficialmente de los espacios de participación pero afirma que siempre ha estado atento a sus requerimientos. Bueno informarle a la comunidad que a la fecha yo no he recibido ninguna carta por parte de la mesa y pues reiterar la disponibilidad que desde el municipio de Barranca Bermeja en la carta de la Secretaría de Gobierno hemos tenido para adelantar procesos con ellos. Es importante resaltar que la mesa no es una sola persona, son 15 integrantes y nuestro interés es siempre hablar con todos y poder llegar a acuerdos específicos. Hasta el momento yo no he recibido ninguna carta de solicitud y pues reiteramos nuestro compromiso de diálogo con ellos. Sé que Simona tiene una representatividad pues en nombre de toda la mesa, no sé si internamente la mesa también está enterada pero vuelvo y repito, parece ser que fue a los medios a leer una carta la cual todavía no ha llegado a mi cartera. Entonces esperaré que la comunicación llegue oficialmente a la oficina para sentarnos no solo con ella sino con toda la representatividad. Instituto Nacional del Petróleo INAP con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y Cultura te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matriculate ya. Y a pocos meses de terminar en su totalidad el muelle multimodal de Impala, el equipo de Enlace Noticias llegó hasta el lugar para conocer de primera mano los avances del puerto. Yanis Rueda nos tiene más detalles, Yanis adelante, buenas tardes. Gracias Paola, buenas tardes, con un clima bastante agradable en Barranca Bermeja, la saludo desde el puerto Impala y me encuentro en compañía del gerente de Impala, Alejandro Costa, quien se encuentra en nuestra ciudad y a quien vamos a aprovechar pues esta visita para preguntarle cómo va todo este proyecto y hacia dónde va Barranca Bermeja en este momento con el proyecto Impala. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por la oportunidad. Realmente Barranca Bermeja va en la ruta logística a una velocidad bastante rápida. En los últimos dos meses hemos encontrado una reacción muy positiva de todos los clientes del país por mover su carga por Barranca Bermeja. Ya superamos la cifra de 300 contenedores movidos el mes pasado, estamos moviendo más de 20.000 toneladas de carga general y va creciendo. Ya se volvió una operación regular, estamos tocando el puerto de Cartagena y de Barranquilla dos veces a la semana, moviendo carga de importación e exportación. O sea, Barranca Bermeja va disparada a consolidarse como el líder logístico de la ciudad y con la conexión de la vía Yuma terminada en el corto plazo, nada va a detener el desarrollo de Barranca Bermeja en este sentido. Hay un tema que se quiere aclarar y es los comentarios que hay con respecto a la supuesta monopolización del mercado por parte del puerto fluvial con respecto a los camioneros. ¿Qué se le puede decir al gremio transportador? El gremio transportador ellos lo saben, son los socios nuestros. Nosotros no podemos entregar un servicio sin el gremio transportador terrestre. En este momento tenemos empleados más de, al servicio nuestro contratados más de 41 compañías de transporte terrestre. Se movieron más de 8.000 camiones el mes pasado por el puerto de Barranca Bermeja. Facturamos o les pagamos a ellos por su servicio de transporte terrestre más de 40.000 millones de pesos. Es decir, nosotros no podemos vivir sin el transporte terrestre. Nuestra inversión está orientada a lo que no había en el país, esta infraestructura portuaria, los remolcadores, las barcazas. Y en el sector transporte todos lo saben, nuestra flota de transporte directa son 82 camiones que los utilizamos de manera esporádica para la operación porque es imposible lograr manejar la operación de Impala con camiones propios. Que también valga la pena aclarar, la carga que tiene capacidad de mover el puerto de Impala y el sistema de barcazas de Impala es solo el 5% del total de la carga que se mueve en el corredor del Magdalena Medio. Hace algunos meses se anunciaba por primera vez este recorrido de una carga desde la costa atlántica hasta el interior del país. ¿Ha pasado ya algún tiempo? ¿Cómo van estos recorridos y cómo se ha afianzado este comercio? Lo más importante es que hemos logrado la estabilización de las rutas y la frecuencia de las rutas. Para los importadores y exportadores es muy importante hacer coincidir el buque oceánico con las barcazas, con el transporte fluvial y después con los camiones. Ya estamos haciendo dos salidas semanales regulares desde Cartagena, dos salidas semanales regulares desde Barranquilla, entonces ya se creó el sistema. Esta creación del sistema es la que ha permitido alcanzar los volúmenes que estamos moviendo en este momento. ¿Conociendo las cargas que se está transportando en mayor proporción? Contenedores y acero, son las dos cargas que estamos moviendo en mayor proporción. Estamos empezando a mover granos y estamos empezando a mover fertilizantes y cemento, pero estas cinco cargas ya hemos movido, vienen bajando en este momento más de 5.000 toneladas de fertilizante para el puerto. Cemento ya creo, estoy en los 6.000 toneladas de carga movilizada. El transporte multimodal fluvial permite mover prácticamente todo tipo de carga, entonces vamos a mover la carga que refleja el país. ¿Y garantizando esta operatividad? Porque aún no se ha terminado en su totalidad el puerto. Es un buen punto. Gracias a la labor de todos los empleados, gracias al empuje y al esfuerzo de los santandereanos y barranqueños, hoy tenemos un puerto en construcción y operativo que no es natural. Hemos logrado, por la calidad del trabajo y por la calidad del esfuerzo, poner al servicio un sistema antes de que esté listo en su totalidad. Tenemos la operación temprana trabajando, pero a diciembre vamos a tener el puerto totalmente terminado y ahí sí Barranca Bermeja va a dispararse como la ciudad logística del país. Muy bien, muchísimas gracias, gerente Alejandro Costa, para aceptar esta invitación. Gracias por permitirnos estar aquí en el puerto de Impala y se espera que esto esté completamente terminado hacia el mes de octubre, noviembre y no solamente estamos hablando de esta parte del pueblo, de esta parte del puerto. Hay otros puntos en este puerto que se ve perfeccionamiento en las obras, como casinos, vestieres, zona administrativa. Realmente un imperio se puede ver en construcción en este momento, que como lo han escuchado de parte del gerente de Impala, es de gran beneficio para Barranca Bermeja. Con la cámara de Luis Ángel Flores, informo para ustedes desde Impala, Yanis Rueda. A las 12 y 32 del mediodía está lista la información deportiva. Los hinchas de la Alianza Petrolera y la Policía Nacional recobraron una vez más el aspecto del Parque Camilo Torres Restrepo. Esperan que incultos no hagan de las suyas de nuevo en este escenario que deslucía con grafitis y letreros. Con este tipo de actividades hinchas buscan cambiar el concepto del barrismo en la ciudad. Al principio yo fui uno de los que no estuve de acuerdo en que los jóvenes rayaran la ciudad. Estamos tratando de cambiar un poquito el concepto del barrismo y tenemos 100% sentido de pertenencia por lo nuestro. Pues decidimos nosotros los jóvenes, junto a la Policía Nacional, renovar un poquito el Parque Camilo Torres. Así luce el Parque Camilo Torres luego de una intensa jornada de recuperación adelantada por seguidores de Alianza Petrolera y la Policía Nacional, quienes emprendieron la obra luego de que por varios meses la infraestructura permaneciera con algunos grafitis y letreros. Venimos realizando diferentes actividades sociales en Barranca Bermeja. Hoy estamos acá en el sector del parque El Descabezado, realizando una actividad de pintura a la parte de la infraestructura, ya que los hinchas de la América, lasimosamente, cuando lo pintaron, lo dejaron lleno de grafitis. Como estas, otras jornadas se adelantarán en parques y escenarios representativos del puerto petrolero. Casi una hora, dos horas pintando el parque y pues nos sentimos un poco alegres de saber que la gente va a disfrutar un poco de un buen ambiente. Vamos a realizar actividades con ellos en diferentes parques, los cuales están priorizados por la Policía Nacional y un trabajo conjunto que se está haciendo con la Alcaldía y diferentes instituciones. Ahora solo se espera que incultos no hagan de las suyas en estos y otros lugares emblemáticos de la ciudad y contribuyan a preservarlos. Claro que sí, nuestra recomendación es a que cuidemos estos escenarios de sano esparcimiento. Y este sábado 6 de agosto se conocerá el nuevo ganador del torneo descentralizado Faustino Santiago, conocido como Pelusa. Después de jugar 158 partidos, llega la fase final de esta justa deportiva en el barrio Gaitán. Más de 500 jugadores se tomaron los diferentes escenarios deportivos de la ciudad en el campeonato que llegó a todas las comunas de Barranca Bermeja. Fue llevado a 15 escenarios de la ciudad, un torneo descentralizado, se denominó. Los anteriores lo habíamos hecho totalmente acá en el barrio 5 escenarios, pero vimos la necesidad de llevar este torneo a los diferentes escenarios, sobre todo por la persona a quien se le está rindiendo el homenaje, que es a Faustino Santiago, Pelusa, ya fallecido, como lo sabemos todos. 35 equipos, de los cuales 3 son de la zona rural como Centro, Llanito y Puente Sogamoso, participaron del torneo descentralizado. Bueno, el sábado para la final, con la ayuda de Dios, tenemos programado el partido de tercero y cuarto a las 6 de la tarde, va a ser en el barrio Gaitán. Y la final, una vez concluido, del partido de tercero y cuarto. Todo está previsto, la premiación en efectivo ya está dada, tenemos 2.300.000 para el campeón, 1.200.000 para el segundo puesto, 300.000 pesos para el tercer lugar. Estos premios van acompañados de trofeos, balones. Organizadores de este campeonato anunciaron lo que viene luego de dar final a la competencia, que comenzará este sábado, 6 de agosto, a las 6 de la tarde, en la cancha del barrio Gaitán. Estamos preparando desde ya para el torneo Interbarrios de microfútbol. Precisamente, Inderve está muy interesado en que este torneo se lleve a cabo. Ayer me comentaba el señor Julián que ya para el mes de septiembre, octubre, ya se estará llevando a cabo este evento. Es un evento que llama mucho la atención, que acapara mucho público. Dinero en efectivo, trofeos y balones se entregarán a los ganadores que ocupen tercero, segundo y primer puesto. Además, serán premiados la valla menos vencida y goleadores del campeonato. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Y después de unos importantes mensajes, llega Sara Narváez con las noticias positivas de la cultura y el entretenimiento. Ya regresamos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante de calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Publicar, sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo. Aprobado. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años. Y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Stornik Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca del Parque a la Vida. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Hay un lugar mágico por descubrir. Lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color. Y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años. Luminando a San Tanger. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. Atención, fue adjudicada la construcción y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar, que tiene un costo de 123 mil millones de pesos. Pedro Severiche nos tiene detalles de esta información. Pedro, adelante, buenas tardes. Saludos Paola, compañeros en Estudios y amable televidencia de Enlace Noticias. A esta hora se conoce la decisión que se toma en cuanto a la licitación pública de la Petar San Silvestre. Por eso, con las buenas tardes, señor gerente de Sergio Amariz, ¿quién ha sido el favorecido? Buenas tardes, Enlace 10, un saludo especial a la comunidad barranqueña que nos está viendo en este momento. El favorecido fue el consorcio Petar San Silvestre, compuesto por una firma española y una firma santandereana. La firma española la que igualmente se ganó hace más de un mes el proyecto más grande del país, que es la Petar San Silvestre en Bogotá. ¿Cuánto asciende esta suma y cuánto vale la obra y cuándo se inicia la misma o cuándo se adjudica la misma? La adjudicación se hizo anoche, anoche mismo, en reunión con el comité directivo en cabeza de Cometrol y el alcalde. Se le dio a conocer el estudio, se firmó y a partir de hoy el proponente tiene un mes para hacer la respectiva legalización. Sabemos que por ser una firma extranjera tiene que hacer una inscripción en Colombia, una sucursal, y esperamos a más tardar a finales de este mes ya estar firmando el contrato y debidamente legalizado. ¿123 mil millones de pesos vale esa obra? Inicialmente el costo es de 123 mil millones de pesos, incluida la interventoría, y una vez se tenga la ingeniería de detalle, que demora aproximadamente seis meses, se hará el cierre financiero definitivo del proyecto. Y esa es la noticia adjudicada a Petar San Silvestre. Se dice que es la obra más importante en la historia de Barranca Bermeja, por el impacto ambiental que le va a representar positivamente a nuestra municipalidad. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mira. Y presten mucha atención porque Sabana de Torres se prepara para su décima primera versión de ferias y fiestas. Del 11 al 15 de agosto próximo se cumplirá la programación cultural de este vecino municipio. Entre las actividades se resalta uno de los eventos más esperados, la Gran Cabalgata, muestras agroindustriales, el reinado popular, desfile de comparsas, exposición bovina y la Feria Equina Grado B. Aunque no han sido revelados sus nombres, se conoce que tres cantantes de diferentes quereros musicales de talla nacional e internacional formarán parte de la nómina que se presentará en tarifa. A la música se sumarán muestras culturales, deportivas, gastronómicas y sobre todo diversión. Es lo que se prepara para los cuatro días de fiestas y ferias que tiene preparado el municipio Sabanero en su versión número 11. Para la realización de la Feria Equina Grado B. Fedequinas confirmó al municipio que se espera contar con la participación de por lo menos 160 ejemplares de criaderos de relevancia de diferentes ciudades del país como Medellín, Cali, Bogotá, Pereira, Sabana de Torres y el departamento del Cesar. Y ya se encuentran abiertas las inscripciones para el concurso Niña Barranca Bermeja que se desarrollará en el mes de agosto. La gestora cultural Marta Páez ha anunciado una nueva versión del reinado Niña Barranca Bermeja, concurso tradicional de la belleza en el puerto petrolero. La señora Páez ya inició su promoción. Llevamos una trayectoria de más de 15 años haciendo nuestro evento que se llama Niña Barranca Bermeja donde ensaltamos la cultura, la belleza y el talento infantil de nuestras niñas. Porque aquí en Barranca Bermeja hay muchas niñas con mucho talento y este año pues ya llegamos a la versión número 17 del evento de las niñas y en ese momento estoy acá para las niñas que estén interesadas por favor que se inscriban en el evento que va a ser en el mes de octubre. Este concurso se hace básicamente con el apoyo de los padres de familia que ven en sus hijas unas verdaderas reinas de belleza. Primero pues que les guste, que tengan esa chispa, esa gracia infantil, que los papitos la apoyen y que se inscriban en el concurso que este año ya tenemos las asociaciones abiertas, ya hasta el momento llevamos 15 niñas y la idea es pues que cada año el evento sea más bendecido por Dios y que los papitos estén de acuerdo en el evento, que a las niñas les gusta esa clase de eventos culturales. Una vez abiertas las inscripciones de este concurso se conocerán más detalles sobre su realización. Lo que sí se sabe es que este certamen tendrá este año como sede un céntrico hotel de Barranca Bermeja. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento pero recuerden barranqueños ustedes quedan en la mira. Yo me despido como siempre. Chao, chao. Así hemos llegado al final de esta emisión pero antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida. Tenemos una cita a las 6 en punto de la tarde con toda la información de Barranca Bermeja y la región. Por supuesto en el enlace de noticias lo que usted quiere ver. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!